Guillermo Ochoa estuvo muy cerca de sumar dos juegos consecutivos sin recibir gol, sin embargo el mexicano se quedó con las ganas de presumir al récord personal luego de que recibiera un tanto a los 87 minutos de la victoria del estándar Lieja sobre el Wadlas Beberén. El conjunto en el que milita el examericanista ganaba el duelo por 3-0 y cuando parecía que la marca estaba en la bolsa, el sueco Isaac Kiesetelin apareció con la cabeza y eliminó la posibilidad de que un portero nacido en México presuma que en dos cotejos al hilo no le metieran gol. Pese a ello el triunfo fue para el estándar por marcador de 2-1 que poco a poco asciende en la tabla general, ahora suma 19 unidades y se coloca en la sexta posición de la tabla general. Juan Ospina y Juan Carlos Hernández Cedeño, Univisión Deportes